Segura, Jaime, seguro, ya sabes. Gira, gira, gira. Sí, asegura bien. Asegura bien eso, asegura bien eso. Asegura bien ahí, asegura ahí. Suye con la espalda, suye con la espalda, Jaime. Suye con la espalda. No te revientes ahí, suye con la espalda. No te revientes ahí, suye con la espalda. Pásale, pásale la guardia. Árbito, árbito, cuidado, árbito, árbito. Vamos a pasar, Jaime, vamos a pasar, vamos a pasar. No dejen meter esa mano, no dejen meter esa mano. Estire ese pie, estire ese pie, estire ese pie. Él se quiere meter en medio y por abajo, estire ese pie, mete la cabeza en medio. ¡Gira, gira, saque ese brazo, saque ese brazo! ¡Pasa esa guardia, ya! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, saque ese pie! Saca la rodilla y mete la cadera. ¿Puede abrir el cojo, chico? Tengo la cadera. Chico, estábando la explosión, a vos. ¿Qué tal, Jaime? A los niños, a la media guardia. ¡Puede abrir el cojo, saca la cadera! ¡El bol! ¡Ay, sí! ¡Estire ese pie! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos a salir! ¡Vamos a ir! Ahora sí, ahora sí. Saca la rodilla, métela de costado. ¡Ya saliste! Él quiere buscar por abajo. Él quiere buscar el mismo juego que yo hago, brother. Él quiere buscar lo mismo. Vamos a pasar, estira. Fuentes abajo y pasa. Van dos minutos, van dos minutos. ¡Estire ese pie! ¡Oye, brother, de una vez! ¡Actívate, actívate! ¡Actívate! ¡Tu ritmo es otro! ¡Tu ritmo es otro! ¡Actívate! ¡Que no metes a mano! ¡Que no metes a mano! ¡Egrima! ¡Egrima! ¡Esa mano no puede estar ahí de él! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Sáquese pie, brother! ¡Sáquese pie! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Vamos a estirar ese pie! ¡Ese pie derecho! ¡Estíralo hacia atrás! ¡Estira también el izquierdo! ¡Estira hacia atrás! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a pasar por Jaime! ¡Ya ha tenido una vez en el chá... ¡No te pares! 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 Sigue, sigue Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Sigue, sigue Eh, punto, punto, señor Estabiliza, estabiliza Pasa, pasa, pasa Llévate los pisos, Jaime Ahora en pie, métete Vamos, Jaime, eso, sí, gala, una, una Vamos, Jaime, vamos, vamos Eso, mande, señor Mande, señor, explotó Pasa, pasa, Jaime Pasa, Jaime, pasa, pasa, pasa Pasa la espalda Oye, pasa la espalda, bro Bájale la cabeza Bájalo, Jaime, se bajo Y pasa la espalda Gíralo, eso Tú, Jaime, tú Vamos, Jaime, vamos, vamos, vamos Bum, bum, bum Bájale la cabeza Bájale la cabeza Bájale la cabeza, brother Se acaba el tiempo Bájale la cabeza Tú, ahí Pasa la guardia Pasa la guardia Pasa 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 Que o en el triángulo Pasa la guardia Pasa 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!